San Bartolomé Milpasaltas San Bartolomé Milpasaltas es un municipio del departamento de Zacatepeque ubicado en la región suroccidente de la ciudad de Guatemala. La característica principal de este municipio es su extensión territorial debido a que es el municipio más pequeño del país. Este municipio es uno de los más antiguos de Zacatepeque. Se afirma que el poblado ya existía antes de la conquista de Guatemala. Por eso se desconoce la fecha exacta de fundación. Pero sí se conoce que fue fundado en honor a Bartolomé Apóstol. El mayor atractivo de San Bartolomé Milpasaltas es su mercado de comida típica, la cuchilla. Por otra parte, el clima es clasificado como bosque húmedo bajo subtropical. Característica que en la antigüedad les favorecía mucho con la agricultura en las parcelas para luego obtener excelentes cosechas de frijol, maíz y legumbres. En la actualidad, los productos que más se cultivan son frutas como el durazno, peras, membrillos y manzanas. Así mismo provee los mejores melocotones y las mejores ciruelas. Y en 1825 fue declarado municipio de Zacatepeque. Así mismo, ahorita veremos un top de los lugares turísticos más atractivos de San Bartolomé Milpasaltas. Lugar turístico Mirador Las Nubes Está ubicado en San Bartolomé Milpasaltas en el departamento de Zacatepeques. Se puede acceder a ella a través de vehículos medianos o transporte extraurbanos. En sus características podemos encontrar las siguientes. Es un destino natural que cuenta con espacios para acampar. Ofrece senderos naturales, ofrece distintos miradores con vistas panorámicas ideales para tomar fotografías. Los precios incluyen parqueo, agua pura y espacio para acampar. Los niños pagan 20 quetzales y los adultos 75. Si es un grupo grande, los adultos pagan 65 quetzales. Otro de los lugares más recurridos del lugar de San Bartolomé Milpasaltas es la parroquia de San Bartolomé Apóstol. Este está ubicado en la cabecera municipal frente a la plaza central. Uno de los lugares más icónicos debido a que tanto locales como extranjeros lo visitan constantemente para poder venerar a las imágenes que ahí se encuentran. La feria titular de este lugar es el 24 de agosto y cada año se hacen diferentes actividades en honor al apóstol San Bartolomé. Desde actividades como convites, moros, toritos, actos culturales, deportivos, bailes folclóricos. Son algunas de las actividades que realiza la Iglesia Católica para poder conmemorar a su patrono, el apóstol San Bartolomé. De hecho, un dato interesante según los archivos. A mediados del siglo XVII se descubre que San Bartolomé Milpasaltas es un anexo del municipio de Santiago Zacatepeques. En aquel entonces, con tan solo 78 vecinos, este lugar se dedicaba totalmente al cultivo de frutas y verduras. Un dato bastante interesante respecto a este lugar que hoy sin duda alguna nos ofrece tantos lugares turísticos. Buenas noches, yo les voy a hablar acerca del Jardín de Eventos Los Pinos. Está ubicado en San Bartolomé Milpasaltas. Es un lugar con áreas verdes destinada para cualquier tipo de evento o actividad que se quiera realizar al aire libre. Cuenta con hamacas, piscinas, tiene área para churrasqueras, cuenta con sus servicios sanitarios, tiene área para juegos infantiles, se puede acampar en el lugar. Y aparte de eso, tiene su principal atractivo, que es el mirador, que tiene vista hacia la ciudad capital. Cuenta con precios accesibles, el servicio y atención al cliente es muy bueno, por lo que les recomiendo poder visitar el Jardín de Eventos Los Pinos. Continuando con la exposición de los lugares turísticos de San Bartolomé Milpasaltas, podemos mencionar la Cumbre de María. Este está ubicado en el kilómetro 30.5 de San Bartolomé Milpasaltas, del departamento de Zacatepeques. La cumbre ofrece muchísimos tours para poder conocer el área y sobre todo se enfoca en las áreas abiertas, que es lo que está en tendencia en el 2021. Ofrece espacios para recreación familiar y en las cuales podemos encontrar recreaciones como fogatas, senderos, agricultura de frutas y verduras, área de juegos infantiles, y lo más importante es que ofrece también camping. Tiene también algunos senderos rodeados de girasoles, que es uno de los mayores atractivos, pero también ofrecen distintos letreros con arte totalmente nacional. Y la idea es de que el turista llegue, conozca estos letreros que son bastante coloridos y se puedan tomar fotografías para así convertirse en tendencia en las redes sociales, que lo han logrado en los últimos días. También ofrecen picnics familiares para que las familias puedan estar en un ambiente abierto y puedan tener momentos de compartir. Y por supuesto, también ofrecen tours privados en todo el área de la cumbre. Los niños menores de 10 años pagan 15 quetzales en la entrada y los adultos tienen un valor de 25 quetzales para que puedan conocer la cumbre de María. La campaña de YouTube es una reserva ecológica ubicada en San Bartolomé, Milpas Altas, que cuenta con senderos, actividades al aire libre, bosques frondosos, cuenta con un restaurante y sobre todo su principal atractivo es que tiene un mirador con vistas panorámicas, ideal para las personas que les gusta tomar fotografías, este es el lugar adecuado. Les comento que está abierto a todo público de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, cuenta con precios accesibles y también el modo de acceso a lugares es bastante fácil, se puede accesar por medio de bus, vehículo particular o incluso caminando, así que si gustan de tomar fotografías, disfrutar de la naturaleza, este es el lugar adecuado y los invito a que lo conozcan. Buenas noches, yo les vengo a hablar sobre la reserva ecológica El Astillero, Cerro Nimachay, está ubicado en San Bartolomé, Milpas Altas, Zacatepeques, se puede ingresar desde Santiago Zacatepeques o por la antigua Guatemala, esta cuenta con una población de 7.816 habitantes, el área es de importancia estratégica para la conservación del bosque, además para la biodiversidad de flora y fauna que en ellas hay. Esta es muy visitada por académicos y científicos de la Universidad de San Carlos de Guatemala por lo fértil que son sus tierras, ya que en esta podemos encontrar árboles de cajeto, carreto, ciprés, pino, manzana de montaña, cedro, entre otros, verdad. También podemos encontrar árboles frutales como lo que son el durazno, el limón, el melocotón, la pera, la ciruela. Esta cuenta con áreas muy atractivas para poder acampar, ya sea en familia o con amigos. También es muy visitado para poder ejecutar caminatas o para los amantes del deporte en bicicleta, hay muy buenos senderos para poder ir a visitar esta área. no. Está muy bien. Gracias.